Hola, quiero contarles mi experiencia con Decosas. Este año he realizado varios pedidos que me han encantado. Todo me ha llegado súper bien. Hola, quiero dar un especial agradecimiento a Decosas porque gracias a ellos en este momento cuento con mi escritorio que me da mi propio espacio para trabajar. Me encantan las matas, los materos y eso lo he podido encontrar en Decosas. Todos los días entra su página y cada vez me gusta más. Realmente fue súper fácil hacer las compras por la página web. Me llegó a los dos días y fue tan sencillo armar que no tuve que pedir ayuda. ¡Suscríbete al canal!